La biodiversidad, fuente inagotable de investigación, se potenciará a través de la revista Neotropical Biodiversity, la primera revista científica de acceso abierto especializada en la biodiversidad de América Latina e impulsada desde el Ecuador, la cual se presentó el pasado martes 3 de febrero en el Jardín Botánico de Quito. El secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, René Ramírez, participó en la presentación de esta revista, donde manifestó que ahora los investigadores cuentan con un espacio de difusión de sus artículos de libre acceso y bajo estrictos estándares de calidad. Para poder llegar a este punto se trabajó alrededor de un año y tres meses aproximadamente. Es por eso que nosotros como política pública hemos decidido subsidiar y lanzar en una temática que es fundamental para el país, que es el tema de la biodiversidad. Nosotros siempre hemos señalado que podemos ser una potencia en el bioconocimiento. Para el investigador ecuatoriano Juan Manuel Guayasamín, editor científico de Neotropical Biodiversity, el Ecuador debe aprovechar su condición de ser uno de los países megadiversos del mundo y con esto generar un nuevo conocimiento para la construcción de una nueva sociedad. Uno realmente no puede predecir cómo esto va a cambiar al país. Hay algunas cosas que son obvias, por ejemplo, en alimentos. ¿Cuántas cosas estarán en los bosques del Ecuador que se pueden convertir en alimentos para la gente? ¿Cuántas medicinas podrán estar en la diversidad que está con nosotros? A veces es difícil justamente imaginarse eso a futuro. Muchas cosas uno simplemente no se puede imaginar. Pasarán, no sé, 100, 200 años para que aparezca algo que era completamente insospechado de la especie que a alguien le pareciera la más insignificante de todas las que habitan acá. Entonces justamente ahí radica el potencial de la biodiversidad. Esta revista científica está en alianza con la prestigiosa editora internacional británica Taylor & Francis, con la cual el Estado Nacional firmó un contrato por siete años para la distribución gratuita y el acceso libre del nuevo conocimiento. ¡Gracias!